María no es tan mala. Ella lo hace a propósito para que ustedes hagan un step up. Un paso más hacia adelante. Un paso más hacia adelante. Así que vamos ahora a actualizar la criptomoneda. Miren eso. ¿Cómo estaba Luna? Alguien que me hable, ¿qué hicimos en Luna? El pensamiento del corto cuando no había corto. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Abran los micrófonos porque esto fue motivo de clase. Donde quería hacer un corto y le dije, aquí no hay corto. Cinco días de cinco días. Cinco días aquí no había espacio para corto. Y si era un corto, tenía que hacer un corto bien cortico. ¿Por dónde va 66? ¿Dónde calculamos Luna? ¿Qué números dije Luna? Dije el de 68, 74, algo de eso. Hasta 115, pero no ahorita. Sí, pero dije números siguientes a esto. Dije 66, 68. Por acá. 87, profesor. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí, pero no me hablen de los números que no van a ser ahora, que vienen después. Los que vienen ahora, los que estamos viviendo ahora, dijimos dos números. Los números siguientes ahora. Me parece que eran 68. ¿Cuántos? Me parece que fueron 68. 68. Ya estamos ya, llegó ya al máximo de 66, 37. Perfecto. Y ayer estábamos enredados en el concepto y durante casi todo el día la vela estaba negativa, porque estaba cumpliendo con su tarea. También explicamos que esta divergente, esta divergente había tomado una posición extremadamente avanzada. Esta divergente tiene un IQ, esto es miembro de Mensa, la Organización Internacional para Personas Dotadas. Esto era una vela muy clara, porque la proporcionalidad que tenía entre la divergente y la convigente era nunca vista, nunca se había visto algo como eso en los últimos 60 días. Y esa observación, en el campo de la observación, se llama el privilegio que tiene la mente preparada. No lo decía Luis Pasteur, en el campo de la observación, la suerte solamente favorece a la mente preparada. Así que, no entender que esa es mi guía, hasta dónde va a llegar ella, 74 y por qué no va a llegar a 74. Ya está en 66, vamos a calcular el próximo nivel. 87. 87. Ni tan siquiera 74, va para 87. Ese es su primer nivel, ese es su propio nivel en las próximas semanas. Y cuando digo próximas semanas, la primera semana, o la tercera o la cuarta. Cuando haga la corrección de este movimiento. Y las bandas del Bollinger están extremadamente inteligentes. Extremadamente inteligentes, porque ella está cerrando por encima de las bandas. Las bandas aquí están, vamos a ver, en 62, 82. Está en 66. Y ya entró. Pero estoy seguro que las bandas para mañana va a estar en 64 y 7. 64 dólares con 70 centavos. Van a estar ajustadas muy fuerte, porque la variedad de mínimos y máximos que ha tenido ha sido sorprendente. Y entonces uno dice, bueno, un ajuste a 66, un ajuste a 67, un ajuste a 65. Y ya la próxima vela, ¿qué hace? Abre, retrocede para ajustarse a las bandas, pero ella va a continuar. Porque el desarrollo de la MSD es imparable. Aquí no hay ninguna voluntad. El Aaron sigue hoy por tercer día consecutivo en 100. Hemos visto 100. Hemos visto 100. Hemos visto 100 en los últimos 70 días. Hemos visto algo parecido. De ahí, aquí. Aquí un pedacito. Chiquiti. Y este pedacito. Miren todo el entorno que generó. Entonces, Luna está bien caliente. ¿Quién está en Luna? Hay un alumno que está en Luna. No me acuerdo quién fue el que me mandó un mensaje que estaba en Luna. Juan Huesca. ¿Juan Huesca está en Luna? Sí. ¿En cuánto estás en Luna? Lo agarré justito en la Bollinger Superior. Ok. Recuerda. Va a abrir en 10 minutos. Ok. Así que recuerda que cada vela se compra y se vende. Porque cuando nazca la próxima vela, ella va a seguir el empuje. Ahí está retrocediendo. Ok. Va a seguir el empuje. Va a caer a la apertura. Va a marcar la lápida. No te confundas con la lápida. Lápida ni vélula. Ahí el tema es que viene para la banda. Viene para 66 o para 65. Donde se ajuste la banda ahora en la próxima vela, ella va para ahí. Así que si ya va para ahí, ¿por qué tú tienes que perder un dólar y medio? Ok. Cada vela, cada vela cristianamente se ha podido comprar y vender y comprar al día siguiente mejor que como cerró. Así que no hay que cambiar el libro, Huesca. Porque no quiero que estés en 400 dólares y dentro de 33 minutos estés en 196. Compra y vende la vela. Ya la vela le quedan 4 minutos para ser cerrada. Pues ahí se vende. Se vende. Y se compra en el retroceso. Y volviste a cargar 300 dólares en el bolsillo. Ok. Eso es lo que yo haría. Porque le puedes hacer hasta un corto. Un corto de 2 velas de 15 quizás. Así que vamos para la próxima. ¿Cuál es la próxima que estábamos analizando? M-Box. M-Box. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Wow! Comprenden la naturaleza del comportamiento. Comprenden que no son iguales. No todos los fondos de inversiones son iguales. Hay una naturaleza inusual en uno que diferencia al resto. Que hay aperturas y cierres que son relevantes. Así que las bandas del Bollinger aquí no eran inteligentes. No son así. Son medias inteligentes y ya se sabía que no había manera de que la apertura estuviera saneada por el ajuste de la banda. Y ella hizo un papel ahí. Así que por ahora estamos teniendo una corrección. Y qué papel nos toca pensar acá. ¿Cómo analizamos M-Box? Abra el micrófono. Ayúdenme. ¿Cómo lo hacemos? M-Box está corto. ¿Cómo un retroceso a 9? Un retroceso a 9. ¿Cómo zona de compra? Sí. ¿Seguro? Retroceso a 20. El retroceso a 20 sería algo fatal en esta próxima vela. Sería algo fatal. La apertura ahora, ella está debajo del soporte. Va a abrir la vela. Vamos a hacer una anticipación. Nos quedan un minuto. Ya va a abrir la vela. ¿Qué hace la vela ahora? ¿Qué debe hacer ahora? Ahora, rápidamente buscamos hora y vamos a ver en qué swing está. ¿Swing positivo o swing negativo? Negativo. Retroceso a 9 y ya lo cumplió. Así que, ¿qué va a ser un día? Ya tenemos la anticipación de lo que está haciendo ella. ¿Qué tenemos ahora aquí? La apertura. ¿Y qué hace con la apertura? La vela va a abrir en 12 segundos. ¿Qué va a hacer ahora? Vamos, rápido. Va a subir un poco, va a buscar su máximo, rechaza el máximo y cae. Y cae. ¿Hasta dónde? Hasta Eman 9. Ahí abrió la vela. Ya abrió la vela. Ya abrió la vela. ¿Por dónde abrió la vela? Por debajo del EMA 3. Por debajo del EMA 3. Ya eso es una mala noticia. El EMA 3 no se ajustó lo suficiente como para darle a ella un aire porque ella cierra anteriormente por debajo del soporte. No hay ningún promedio que la salve. Así que ella está ahora positiva, ¿verdad? La vela positiva, ¿no? El volumen positivo, la vela positiva. Así que tenemos que buscar un aumento de la vela. Un aumento de la vela. Estamos teniendo un aumento de la vela. ¿Dónde debe detenerse? ¿Dónde debe detenerse el aumento? EMA 3. EMA 3. Si el máximo de esa vela es por debajo del EMA 3, ¿cómo se llama esto? Vela de salida. No. Cambio de tendencia. Cambio de tendencia. Hace rato cambio de tendencia. ¿Cómo se llama esto? Vela de confirmación. No llames a los bomberos porque esto ya se quemó completo. Ajá. ¿Un round train? Esto, esto es, esto es básicamente la vela de qué tipo. Si ella toca, si ella abre por debajo de 3 y el máximo no llega a 3, ¿a dónde va ella? A buscar su... Esa es la vela batídica. Al super sur. La vela batídica ya la pasamos ya. Subió, ya hizo un máximo. Todavía es muy temprano, son 6 horas, pero ya tiene un máximo. Ahí está, el máximo, ya hizo el máximo. Por debajo de 3. Así que, el máximo por debajo de 3. Apertura y máximo por debajo de 3. ¿Qué podemos tener aquí? Todavía es muy temprano, quedan 6 horas. Acaba de empezar. En el primer cuarto de tiempo, ella va a tomar la resolución de un lado. Algunas la suman demasiado rápido. Ella debería tomarla demasiado rápido. Subir y volver a perder. Así que... Pero ya en una hora ya no estaba casi llegando al EMA 200. ¿Por qué no puede terminar de llegar a 200 en una hora y luego retomar dejando una libélula en un día? Vamos a ver. Vamos a ver lo que él dice porque él habla muy rápido. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está 200 acá? Bueno, lo tiene tapado por el volumen. No, no podemos. Vamos, no podemos. Vuelve a decir lo que dijiste. Ok. Ya ella viene con una presión fuerte de venta. Hay un minuto que saltamos aquí y se toque algo acá. Que se llama... Esto se llama M-Box. M-Box. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos. Vamos a construir la dinámica tuya. Hizo un retroceso a 9. A ver, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Repite exactamente lo que dijiste. Ok. Acaba de aperturar el día. Viene con una fuerte tendencia bajista. Una fuerte venta. Acaba de hacer un retroceso a 9. ¿Qué nos impide que el retroceso a 9 se cumpla y continuar abajo? Que rompa la banda de Bollinger de abajo. Que colinda con el EMA 200. Y retome de nuevo un camino alcista dejando una libélula en un día. No, 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 no. Ya lo que tú quieres es que pase un huracán ahí. No, ahí hay... Ella no puede romper la banda y tocar 200 a no ser que hay alguien que diga que se acabó. Porque estamos hablando de una vela enorme que no cabe ahí. No, no existe un cambio como de 9.57 a 8.70. No, no, una vela enorme no. Chiquiticas como las que venimos teniendo arriba. Sí, pero no puede haber velas chiquiticas cuando tienes el 200 acá. Y las balondas acá. ¿De qué tipo de vela estamos hablando? Estamos hablando de una vela que es... Esta vela que tú quieres sea de este tamaño. No, no, no. En una hora eso no va a pasar. Ah. Que siga cayendo. No, yo entiendo. Aquí, aquí, cuando ella, cuando ella siga cayendo y produzca esto, ¿qué va a producir? Otro pullback. Poder de compra, correcto. Otro pullback. Así que antes de que ella llegue aquí y ella supere, o sea, cruce esta, va a haber otro pullback. O sea, que esto no lo vamos a ver en horas. ¿Ok? No, no en 10 horas. Porque en ese intervalo, una caída fuerte, como la hizo anteriormente, que no, que fue la primera en horas, en muchas horas, en muchas horas, es la primera vez que ella perfora las bandas. Así que esto es cómo se llama la proporción, como alguien, el profesor Chávez, a él lo dijo, la proporción que hay entre el primer y el segundo. ¿Qué dijimos ayer? Que la proporción, la rotación, el promedio de que la condición se repita. O sea, el primer tramo es el más largo. El segundo tramo, si aquí teníamos 25 horas, aquí vamos a tener unas 12 horas para que se produzca otra penetración. Un promedio, ya tenemos 2, 4, 6, 8, en las próximas 4 o 5 horas puede tocar las bandas. Pero las bandas ya están siendo ajustadas por todo. Hay 20 velas acá en negativo cayendo y estas bandas van a hacer esto. O sea, que la dificultad que va a tener la vela para penetrar la banda, cada vez se va a agudizar porque las bandas se están ajustando. La guía de las bandas es la del sur, la del bottom. Esta no está reaccionando porque esta usa los máximos, esta usa los mínimos. Y ya se sabe que son 20 velas y hay muchas velas negativas y cae perdiendo. O sea, que esta va a estar buscando un ajuste muy rápido, negativo. El overall average de las velas, ¿no? Ajá, entonces, por ahora tenemos en velas de un día que está haciendo, que está haciendo lo que anticipamos. Ya anticipamos que hiciera eso, ya no hay que darle mucho coco. Ahora, el comportamiento, esto tiene una duración y un swing y una rotación calculada. Tenemos que verlo todo calculado. ¿Quién va a determinar esto? Eso. ¿Hay alguna oportunidad de que ella cruce negativamente o haga lo mismo que hizo aquí? ¿Quién puede construir? Porque donde está ella no fue por un evento. Mbox no llegó a 14 o a 17, por donde fue ella, a donde llegó ella. A 1573, que la anticipamos a 15 también. Ahí están las clases. Emma Vos, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo Emma Vos ahora? ¿Cuál es nuestra guía? Nuestra guía son las divergentes. Aquí no está pasando nada. Aquí no hay rotación. Ahora, ¿cuál es nuestra segunda guía? ¿Cuál es nuestra segunda guía? ¿El aro? No, el aro ya eso es otra cosa. La proporción de la vela, de la primera. Y esta va a ser una vela que va a ser muy débil, muy pequeña. No va a haber, va a haber casi una indecisión. Va a, si ella no llega a 9, ya saben que la próxima es hacia arriba. Si ella rota 9, entonces Emma 3 va a forzar a 9, a estar entre 3 y 9 días en esa rotación. Y vamos a tener este proceso. ¿Ok? Vamos a tener este proceso. Pero, ella no va, yo no creo que la vela toque, hoy es, en este momento Emma 9 tiene 8.81, 8.81, yo no creo firmemente que ella no avance tanto negativamente. Ella tiene todas las probabilidades de terminar positivo hoy. O sea, en el día de diciembre 3, ella tiene todas las posibilidades de terminar positivo. ¿Qué es lo que va a determinar que termine positivo? ¿Quién me puede comentar sobre eso? ¿Qué es lo que puede generar que esta vela termine positivo? Que esté marcando su mínimo en este momento. Vamos a decir que en el término de la apertura, que son apertura y desarrollo del, 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 de la primera cuarto de hora, al primero cuarto de tiempo de la vela, ella muestre mínimos, porque ella hizo una apertura, ya ahí hay una apertura. De donde está el mínimo a la apertura, si se desarrolla más el deterioro, las probabilidades que tiene que esa libélula termine positiva, va, en lo que va a determinar qué tamaño tiene la libélula. ¿Qué tamaño, qué cantidad, qué volumen, qué proporción del precio, ella rechaza? Si rechaza poco, significa que hay una clara evidencia de que esto es compra. Si rechaza un largo, un mínimo muy largo, significa que los cortos estuvieron todavía actuando sobre ella. Los cortos estuvieron actuando sobre ella, pero ella en seis horas, lo más probable que sea positiva. Así que, que termine positiva. Vamos a dejarla que camine muy temprano, apenas tiene 11 minutos, pero ella, yo no creo, yo creo mucho en la guía que me da a mí, las divergentes están muy abiertas. Creo firmemente que el MACD va a ser esto, va a reducirse y va a continuar. Creo firmemente que aquí todavía no hay nada, no hay ningún cambio. Hay una corrección físicamente, porque la corrección que tenemos entre el máximo, que es 1573, y el mínimo, el mínimo que está aquí, que es 611, 611, se suman, se dividen entre dos, son 1091 y estamos en 938, 938. Así que, ya ella hizo, ella está haciendo el trabajo duro, que es corregirse, corregirse. Así que, sigamos por la otra, que no hay mucho que hablar ahí. Hay que esperar que termine el swing ese. La próxima, ¿cuál era? Pero profesor, Mbox no acepta cortos, ¿no? ¿Cómo? La cripto que estábamos hablando ahora no acepta cortos, ¿no? ¿Ella acepta o no acepta cortos? No acepta cortos. Claro, entonces ahí no hablamos de cortos. Si dije que hay presión de cortos, olvídense de la presión de cortos. Hay presión de vendedores. No acepta cortos. Quien esté forzando a ella, porque ya ella está rechazando el mínimo, está rechazando el mínimo, ya ha empezado a rechazar el mínimo. Así que, hay que darle tiempo. Hay que darle un poco de tiempo. Todavía es muy temprano para pensar. Pero yo pienso que ella no va. Ella, ¿cómo es ahora? ¿Qué tipo de vela es ella ahora? ¿Qué tipo de vela es? ¿Qué tipo de vela es? Vamos, hablen. ¿Velas de salida? No, no hay vela. ¿Vela de salida y qué más? ¿Vela de entrada de la firmeza? Ah, tiene las dos condiciones. Neutral. Si usted tiene que... No, neutral es un doji. Si usted tiene que decidir comprar o vender ahí, ¿qué usted decidía? ¿Compra o vende? Ahorita yo vendo. Ahorita tú vende. ¿Vendes qué? En 15 minutos. ¿Vendes qué? Después de perder todas esas tres velas, ¿tú ahora decides vender? No, 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 no. O sea, si me pones eso, que es lo único que puedo operar, yo le hago un sniper y le meto en un minuto 5 y 15. Sí, tú tienes que hacer un swing de 24 horas, o sea, la vela esta la vas a comprar y la vas a vender. ¿Qué vas a hacer esta vela? ¿La vas a vender inicialmente o la vas a comprar inicialmente? Porque sabes que nada más puedes hacer una sola operación. Vas a comprar y vender la vela. Profesor, disculpe, creo que acepta corto en, ¿cómo se llama esto? ¿En Kraken? No, ¿puedo nombrar el sitio? Sí, sí, sí. Binance, en Binance acepta corto en la, en Margin. Lo que no está es en futuros de Binance, pero en Margin está esta moneda, si no me equivoco. Ok, hay que investigar. Ahora, ella, ¿quién la compra y quién la vende? Lleguemos a un consenso. ¿Quién la vende y quién la compra? Yo la compro. Yo la compraría. Yo la compro. Yo la compro. Yo la compro. Yo creo que ella puede producir una vela positiva por una sola razón. ¿Quién me puede dar la razón de, de esta vela? ¿Alguien puso nada? No, no, no es eso. A ver qué. Su primer cuarto de tiempo está realizando rechazos al mínimo. ¿Cuál sería la única razón por la cual ella tiene que ser, fíjate como digo yo, tiene que ser positiva? Porque su mínimo es mayor que el mínimo de la vela anterior. No. ¿Por qué tiene, quién habla que tiene acento ibérico? Yo, Daniel. ¿Y, Daniel, qué edad tú tienes? 45. Oh, yo decía, bueno, quería saber si era un hombre de 25. Ok. No, ya fue eso. ¿Por qué ella tiene que ser positiva? ¿Por la divergente? No. La divergente nos guía. Nos está guiando. Y, señores, si ella se convierte en positiva y hace lo que tiene que ser, esta divergente va a tomar todavía un salto mayor que son 10. A ver. 15 es 74. 15 es 73 por el 33 por ciento. Estamos hablando de 20 a 21 dólares. ¿Qué es lo que debería ser esta vela obligada? Vamos a analizar muy bien, porque se nos está escapando aquí una cosa. ¿Qué se nos está escapando aquí con la pintura de esta vela? Que acaba de crear el mínimo y tiene que buscar el máximo. No, 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 no. Mira para atrás. ¿Qué se te está escapando aquí, Samir? ¿Tengo un retroceso al Emanueve? No, ¿qué se te está escapando? Ya, esta es la tercera vela negativa. ¿Qué se nos está escapando aquí? Que está en el soporte de la vela verde grande. Que ya se está agotando la... No, pasa, pasa. ¿Qué se nos está escapando? Que ya hizo ese comportamiento antes. Quiñones, no me toque la campanita para levantarle la mano, si todo el mundo está gritando acá. Dale. Dale, habla, Quiñones. ¿Por qué está haciendo una autocorrección? Ella está haciendo una autocorrección. Ya la hizo ya. ¿Por qué ella tiene que ser positiva? Se nos fue de la mano algo que es muy importante en la apertura por debajo de Emanueve. Lo hizo mínimo. No. Y ahí son mínimos. Ahí estamos en el mínimo ahora de ella. ¿Por qué ella tiene que ser? Ella tiene... Puede terminar siendo otra cosa. Pero ella tiene que ser positiva por una sola razón. ¿Cuál es? ¿Por qué estamos en los trenes? No. ¿Por la banda? ¿Por qué? Observen. Vamos, vamos, vamos. Tiene que buscar la corrección de la vela anterior. O sea, ella tiene que corregir. Ella tiene... Alguien tiene que corregirme esto. O sea, eso es... No sé cómo lo va a lograr. Pero alguien me tiene que traer una corrección. Si no, este juego cambia. Pero no es eso. Porque ella tiene que hacerme... Ella ya hizo una corrección. Y ahora me debe una corrección de correcciones. ¿Ya? Si esta vela no hubiera tenido... Si esta vela no hubiera tenido el comportamiento... Que tuvo tan salvaje... De corregir a la otra. ¿Ok? Si no hubiera sido eso... Esta... Tenía que corregirme... A esta. No lo hizo. ¿De acuerdo? Pero... ¿Por qué ella tiene... Que ser positiva? Porque es un solo cartuchazo lo que nos queda acá. ¿Por el swing que lleva? No. Miren bien. Todos los promedios guía... Los promedios... Que nos dan una dirección... Están en alza. Y el único... Escúchame, escúchame. Elimina el teque. Dijiste cuatro cosas juntas ahí. Enfócate en una sola cosa. Es una sola cosa. Dispara. El promedio de veinte. No, Samil. Dispara. Porque los mínimos anteriores es cada vez más bajo y ese tiene que ser al... Dispara, Samil. Que esta gente está muy lejos. No eres más cerca. Tiene que buscar el máximo ahora. Si está haciendo el mínimo en el primer cuarto de tiempo, tiene que buscar el máximo. No, todavía no está haciendo el mínimo. Todavía quedan cinco horas. Le queda todavía en horas, pero tiene que luego de esas horas buscar su máximo. No, y puede quedarse en el mínimo. Puede quedarse buscando en el mínimo. No, esa no es la respuesta. Tiene que corregir la vela pasada. Ya eso lo dijimos. Ya dijimos. Ya dijimos. Estamos en el nivel de soporte de la vela que perforó el Bolivia. No, nada que ver con eso. Ya dijimos. Ya tuvo ese comportamiento varias veces. No, nada que ver. Con la caída. Con la caída. Con la caída. Tendencia alcista. Y el máximo anterior es... No. Este inferior al máximo anterior. Es una sola cosa. Dejen la muela. Ya aquí hubo una corrección de este. Este es el mismo. Están en el nivel de soporte de ese sur. No. Este máximo y este mínimo ya fue corregido con esta vela. Ya. Justo la corrigió. Y en teoría tenía que haber aparecido una vela que corrigiera esta. Y no apareció. Para un comportamiento como ese tenía que haber aparecido una vela que corrigiera, que entraba a las bandas, como hizo ella, abrió dentro de las bandas y volviera camino porque aquí no hay nada por qué cambiar. Pero aquí sucedió algo diferente. Por lo cual, todas estas tres velas tienen un significado no legítimo. Esto no es legítimo. Esto no pertenece a ningún sistema. Porque la única que está en sistema es esta. ¿Por qué? Porque la corrigieron. No. ¿Por qué esa es la única que está en sistema? Esa pertenece al sistema. ¿Por qué? Vamos a reconstruirla. Vamos a reconstruir la posición, el comportamiento. Vamos a reconstruir. Vamos a dejar que observen todo el comportamiento. Vamos a reconstruir el proceso. Vamos a reconstruir. Ya hizo, ahí ya hizo, en esa tercera vela, lo que está haciendo otra vez. Y quiero que comprendan esto. Y esta es la segunda vez que hace esto. Y lo está haciendo otra vez ahora. Ok, no se dieron cuenta. Voy ahora, voy a extender un poquito esto. Es un simple retroceso a nueve. No, 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 no estamos ahí. No estamos ahí. ¿Porque cerró por debajo de resistencia? No, 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 no. Quiero que miren, esta es la tercera vez que lo hace. Voy a pedir replay, pero desde aquí. Es una réplica. Ok, voy a, quiero que observen el patrón que hace. Se expande la banda del boli. No, no es la banda. Miren, voy a hacer un replay. Vamos a hacer un replay desde acá. Vamos a echar a andar. Los retrocesos son cada vez más frecuentes. No, 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 no. Miren bien, miren bien. Ahora viene una vela guía. Vela guía. Y esa vela se pierde. Meto un swing de dos velas negativas. Dos, tres velas negativas. Apaga el micrófono. Vela guía. Esa es la vela guía. Apaga el micrófono. Después de una vela guía, vuelve a desvanecerse. Ya va. Quintero Villa, tienes el micrófono activado. Otra vela guía. Por tercera ocasión, hay tres velas guías y no continúa el rally. O sea, los compradores y los vendedores se lo están tomando aquí moderadamente suave. Bueno, la pregunta mía es, y es sencilla y cabe para los tres swings anteriores. ¿Por qué no continúa negativamente el mercado acá? ¿Por qué no continúa negativamente? ¿Por qué sé que va a subir? ¿Por qué sé que va a subir? ¿Por qué no tocó EMA 9? No. ¿Hay una voluntad de compradores? No. Está haciendo un rechazo al promedio de 20. Tiene un nombre nada más, señores. ¿Puede sobre la vela guía? Tiene un patrón. Paren ahí. Paren ahí. Paren ahí. Paren ahí. ¿Quién dijo vela guía? Yo, maestro. ¿Qué dijiste de la vela guía? ¿Por qué ha hecho la vela guía ya tres veces, no? O sea, ha hecho tres velas guías para aumentar su precio, pero en ninguna de las tres veces ha habido una vela guía para la guía de un swing negativo. No ha habido una vela guía en ningún momento para abandonar la posición. Ha habido tres velas guía. Aquí estas dos son dos velas guía para entrar en la posición. Pero no ha habido ninguna vela guía que destruya la fuerza que tienen acumuladamente, estadísticamente, en los promedios. Por eso esta vela tiene que ser positiva al final del día. Tiene que darme una vela positiva porque me tiene que corregir estas últimas dos velas. Alguien me tiene que decir cómo van a resolver este ajuste, este concepto de buy and the deal que tienen todos los compradores. Y que al final ustedes ven que están retrocediendo a nueve, retrocediendo a nueve, retrocediendo a nueve, retrocediendo a nueve, a venta, todo perfecto. Pero observen que hemos tenido, sumas y restas, más velas guías para largo y ninguna vela guía para cortos, para un deterioro, vamos a decirle corto. Vamos a llamarle como nos dé la gana para ser corto. Exista o no exista posibilidad de ser corto con guías. Ha habido tres guías, tres velas guías, en una dinámica de tres velas guías que nos pone a nosotros en una dinámica de que todavía las divergentes están en un área que hay que respetarlas. Hay que respetar ese promedio. No estamos en un área negativa. En el peor de los casos, ni permitió una rotación. Así que aquí tenemos que tener una convicción clara. La vela esta, que es muy temprana decirle, pero es que alguien tiene que explicarme. Alguien tiene que explicarme qué van a hacer. ¿Qué van a hacer con la corrección de este espacio? Aquí me toca una corrección de correcciones. Pero tenemos una vela guía. Que, bueno, fue una vela guía súper, súper. La vela siguiente tenía que ajustar las bandas. Esta no le pertenece a este planeta. Esto fue un satélite. Esto fue un meteorito que entró y no se calculó. Pero ya lo ha hecho varias veces. Pero en ninguna de los retrocesos ha habido una guía para el retroceso. No ha habido algo que nos digan. Esto se va a deteriorar ya. Por un tiempo. No, no, no. Esta vela Tiene que ser una vela que al final del día termine positiva, como mismo la calculamos para la luna. Que fuera positiva para el cierre del día. Y terminó siendo positiva. Porque hay dos condiciones ahí que me están fallando. ¿Quién me va a corregir el reguero que se formó aquí hasta aquí? ¿Quién me lo va a resolver? Si aquí no hay ninguna noticia con Airbox. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha dicho algo? No. Aquí no ha pasado nada con ella. Así que el que esté trabado en 10, que aguante porque ella va para 10 otra vez. El que esté trabado en 12, que aguante, que está, ella va para 12. El que esté trabado en 15, que aguante, que va para 18. Así que esa es mi única preocupación. No me preocupa porque cuando yo digo apertura por debajo de 3 o por encima de 3, se llama como rally. ¿Ok? Pero el rally nada más se produce cuando hay una vela guía. ¿Correcto o incorrecto? ¿Es verdad o mentira? Correcto. Ya. Aquí las velas guías han estado muy comprometidas con las bandas y han sido ajustadas. Bueno, está todo muy caliente, ¿no? Está todo muy caliente. Porque observen todo lo que ha pasado acá. Los espacios entre bandas y corrección han durado, prácticamente han tocado la parte contraria a la banda. Pero aquí no. Aquí las condiciones que generó este cambio no se van a desaparecer y esto va para 31.43. No mañana. ¿Ok? Así que por ahora alguien tiene que decirme cómo esta vela va a terminar negativo porque ya lo que más está haciendo es rechazando el negativo y ahorita vuelve a la apertura y ¿qué crea? Sí, vélula. ¡Oh! Ya tiene ya arriba un máximo chiquitico, pero ya tiene un máximo chiquitico. ¿Qué crea? ¿Un doji? ¿Un doji de qué tipo? Que tenemos dos doji. Dos doji patas largas. Patas largas. ¿Neutral? No, no. No, entra. Le pregunto, ¿va a ser un doji neutral? No. No. ¿Cuánto ha rechazado el mínimo? ¿Cuál espacio más ha rechazado? Observe en la proporción. Ha rechazado más el lado del mínimo que del máximo. El máximo no lo ha rechazado. Está todavía en el comienzo. Así que aquí tiene que ver que, por cierto, ya está ya en la corrección de la vela. La estamos observando, ¿no? Ya ella está ahí en la zona de corrección, por encima de corrección. O sea, que como vela ya corrigió el mínimo y el máximo hasta ahora. Así que, y ahora está buscando la resistencia de la vela. Así que esta vela va para arriba. Nos quedan ocho minutos. Yo no sé si nos quedan ocho minutos porque a veces marco y a veces no marco. Es la locura esta. Mami, ¿qué nos queda de comida? María. Diez minutos. Tienen diez minutos. Vamos a buscar la próxima víctima. ¿Cuál es la próxima víctima? Estábamos viendo CTK. CTK. CTK GT. Y no es lo mismo. Ustedes se dan cuenta que hacen lo mismo. Dios mío. Eso es lo que debería haber hecho ella. En la primera, en la siguiente vela que corrige la banda. Eso es lo que tendría que haber hecho ella. Abre dentro las bandas y continúa. Porque es indispensable que veamos que el MACD está en desarrollo. Y, ¿qué tiene también el MACD? ¿Qué tiene también? ¿Qué nos muestra este MACD? ¿Una divergente inteligente? No, ¿qué nos muestra este MACD? La divergente lenta está... No, 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 no. No te vayas de aquí. Mira, todavía aquí hay un cruce de divergente que estaba en zona negativa. Lo que nos da una oportunidad de que todavía... Imagínense todo este desarrollo de las divergentes. Todo este espacio. Calculan, calculen todo lo que puede generar esta divergente en esta área. Todavía la venta no ha llegado a esa área. Y mira por dónde están los precios ya. Así que esto acá... Esto acá tiene... Esto acá... Miren dónde está la divergente esta. Está bien caliente. Todavía... Todavía... Vamos a ver números mayores. ¿Cuál es el máximo? Cálmate, chico. 3,28. 3,28 por un 33%. 4,36. Ay, ojalá que alguien después me recuerde si pasa eso. Es que ya lo he tocado antes. En promedios de semana ya lo tocó. ¿Ya lo tocó cuándo? Si lo ponen promedios de semana... Ah, sí, ya lo tocó. Sí, ya vimos que había tocado esos niveles. Bueno, este es el nivel que yo estoy calculando basado en lo que estamos teniendo. ¿Qué fue lo que tocó? ¿4 cuánto? 3,80 primero y luego 4,10. Si mal no me recuerdo. 4,36. Nuevo nivel para alcanzar. Así que ella está haciendo exactamente lo que debe hacer. Apertura por debajo de las bandas. Las bandas ajustó el evento. Así que ya rechazó mínimo. Ya rechazó mínimo. Ahí está. Odio este sistema. Ya rechazó el mínimo también. Pero rechazó más el mínimo que el máximo. Proporción. Ha rechazado más el mínimo que el máximo. Así que por ahora abrió. Hizo mínimo. Creó. Ahí sí creó la ibélula. Subió. Subió hasta el máximo. Retrocedió ahora. Está trabajando. 2,99. El máximo es. El máximo es. High, high, high. 2,30,04. Así que. ¿Cuál es la próxima? Sigue para arriba. ¿Cuál es la próxima? Sandbox es la otra que estaba analizando. Sand. Que es la que tú tienes abierta. No, ya se la cerré. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Casi tres divergentes. ¿Qué tenemos acá? Un retroceso nueve. Pero ¿qué vela tenemos? ¿Qué tipo de vela tenemos acá? ¿Qué tipo de vela tenemos acá? De salida. ¿Seguro? Entrada y salida. Entrada y salida. Pero la anterior me dio dos equipas tan largas. Entrada y salida. Entrada y salida. Así que vamos a crear un fenómeno con las divergentes que hagan este comportamiento. Así que porque este rechazo, este mínimo, mucho más alto que este, nos está dando una señal de que aquí vamos a buscar este nivel que ha estado ya varias veces. Entonces, cinco velas, ese nivel, y ese nivel es siete con cincuenta, siete cincuenta. En eso estamos, siete con cincuenta. Así que eso es todo lo que tenemos. Tenemos un mínimo. Está haciendo un mínimo. El mínimo que está construyendo. Vamos a ver si ya empezó, ya empezó a rechazarlo. Mínimo contra nueve. Así que vamos a seguir monitoreándola. Ella debe dar continuidad. Señores, se acabó la clase. ¿Alguna pregunta? El noviembre 24 habíamos establecido que llegara a 6.12. Llegó a 6.12, justamente a 6.12. Dos veces. ¿Hubo un poquito de té que le podan? Chiquitico. Si no conviertes esto en una clase privada, no. Ok, ¿se puede establecer una proporción en base al histogram anterior? A ver, explícate. Porque aquí ya lo dijimos en las últimas clases. Vamos a mover esto para arriba. Aquí ya dijimos que este, lo que va a ser ahora, ayer lo dijimos, lo que va a ser ahora se va a parecer a esto. A un área negativa del histogram mal lograda. O sea, no va a haber mucha actividad. No tiene que haber mucha actividad ahí. Aquí no estamos hablando que ella esté involucrada en un evento que sea un rumor. Llegó la noticia y se acabó la historia. Como le pasó a Chiva y a Dodge. ¿Ok? Esto es ya un comportamiento acumulativo de riquezas. Donde la gente ya vio que hicieron riquezas y quieren continuar haciendo riquezas. Así que, la pregunta que estás haciendo, ¿qué significa? Pregúntame. No, ya lo, ya la contestó. Ya. Ayer lo hablamos eso. Así que, pero bueno, confiemos. Se acabó la clase. Cuerguen el machete. Dedíquense a la familia. Gracias, don maestro. Gracias, profesor. Buenas noches. Cuídense. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Recuerden. Gracias, profesor. Gracias, profesor. En cambio, las líneas blancas de las intersecciones. ¿Para dónde hay que mirar cuando estás en el parqueo? Para la derecha, no para la izquierda. Buenas noches. Así que. Buenas noches. Cuídense. Vamos a ver. En el perfil, señor. En el perfil. Buenas noches. En el perfil está. Déjame quitarle el micrófono. Porque mientras ellos escuchen. Gracias, profesor. Está alguien que ya apague el micrófono. Gracias. 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 Gracias.